La carta de amor de Anthony Bourdain a México y su crítica a Estados Unidos . El célebre chef estadounidense, quien falleció este viernes, era un vocal defensor de los inmigrantes latinos, a quienes consideraba el corazón de la industria culinaria de su país. El primer episodio de la novena temporada de Parts Unogun estuvo dedicada a la comida latina de Los Ángeles. Aquí se ve a Bourdain cenando con el actor de machete, Danny Trejo, de ascendencia mexicana. El mundo culinario llora la pérdida del célebre chef estadounidense Anthony Bourdain, que entre otras muchas cosas, era un enamorado de México y su cocina. . Bourdain se quitó la vida en Francia, donde grababa un episodio de Parts Unogun, Partes Desconocidas, el programa de viajes y gastronomía de la cadena CNN en el que hacía gala de su espíritu irreverente y aventurero. . Con la noticia de su muerte este viernes las redes se inundaron de mensajes de elogio a su persona y también a su activismo a favor de causas como el almohadilla Meto y los derechos de los inmigrantes. . De hecho, esa era una de las cosas sobre las que era más vocal, ya que era un gran defensor de la inmigración latina en Estados Unidos. . En particular, Bourdain era un defensor de los mexicanos, a los que consideraba el corazón de la industria culinaria estadounidense. . Para estrenar la novena temporada de Parts Unogun, en 2017, realizó un programa desde Los Ángeles que estaba exclusivamente dedicada a la cocina latina. . En sus comentarios sobre el episodio señaló, pasé la mayor parte de mi vida como cocinero trabajando con mexicanos. . . En casi todas las cocinas en las que tropecé, desorientado y temeroso, fue un mexicano quien me cuidó y me mostró cómo hacer todo. . . Las recientes expresiones vertidas en mi país en las que los mexicanos son llamados violadores y traficantes de drogas me dan ganas de vomitar de la vergüenza, afirmó en ese momento. . La cuenta de Twitter de Bourdain está llena de comentarios en los que, a lo largo de los años, defendió a los mexicanos y a la comida mexicana, y alertó sobre cómo ambos son menospreciados. . . Pero quizás el símbolo más fuerte de su postura sea lo que escribió en el blog de su programa en mayo de 2014, cuando realizó un episodio, el cuarto, de la tercera temporada, basado en México. . . En BBC Mundo te compartimos algunos párrafos de ese texto, que bien podría ser considerado una carta de amor a México y los mexicanos. . Los estadounidenses aman la comida mexicana. Consumimos grandes cantidades de nachos, tacos, burritos, tortas, enchiladas, tamales y todo lo que parezca mexicano. . . Nos encantan las bebidas mexicanas y tomamos enormes cantidades de tequila, mezcal y cerveza mexicana cada año. Nos encantan los mexicanos, ciertamente empleamos enormes cantidades de ellos. . 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 Una verdadera salsa de mole, por ejemplo, puede requerir días para hacer, un balance de ingredientes frescos, siempre frescos, meticulosamente preparados a mano. Podría ser, debería ser, una de las cocinas más excitantes del planeta. ¿Qué es la comida mexicana a nuevas y emocionantes alturas? En los años que llevó haciendo televisión en México, este es uno de los lugares donde nosotros, como equipo, somos más felices cuando termina el día de trabajo. Nos reuniremos alrededor de un puesto callejero y pedimos tacos suaves con salsas frescas, brillantes y deliciosas. Bebemos cerveza mexicana fría, sordemos mezcal humeante, escuchamos con ojos húmedos a las canciones sentimentales de los músicos callejeros. Miraremos alrededor y destacaremos por centésima vez, que lugar extraordinario es este.